Hola, soy Abigail de Air Poesia & Company, estoy aquí en España representando a la ciudad de Nueva York y os quería comentar que este año para ir a Nueva York os recomendamos carecidamente que vayáis a la zona del countdown, donde podéis describir cómo ha quedado toda la zona del 11S, tomar un barquito para ver la ciudad de Libertad, hacer vuestras compras en el Centurio 21, comer en la calle Stone, es un montón de diversidad la que podéis encontrar siempre en Nueva York, ya no solamente en el Midtown, con su Times Square, con su Central Park, sino también Nueva York es el Downtown, Nueva York es Brooklyn, es Staten Island, es Queens y es el Bronx, así que os invito a todos los españoles a ir a Nueva York y que el año que viene sigamos creciendo como este que hemos tenido una cifra de un 4%. Muchas gracias. Bienvenidos a Boston, yo represento una ciudad bellísima, la ciudad de Boston y el estado de Massachusetts, una ciudad muy rica en cultura, en educación, en tecnología, una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de premios Nobel, una ciudad donde tiene mucha gente joven, entre los 20 y los 30 años que vienen a estudiar, así que es una ciudad donde tiene alta tecnología, una ciudad muy limpia, limpia tanto ecológicamente como limpia de ruidos, así que se puede visitar, una ciudad de mucha cultura. Yo espero que vengan a Boston y puedan entender la riqueza de nuestra ciudad con tanta historia y obviamente el estado, que es un estado fantástico para pasear, para caminar, para cenar, una buena lagosta, un buen vino y también, claro, tenemos compras. Además, represento a otra empresa que es la empresa que se llama Don Chiforte Tours, una empresa con 21 años de trabajo, donde realmente te podemos atender para que puedas pasear y sacar lo mejor del fruto una vez que llegas aquí a la ciudad. Entonces, te esperamos en Boston y espero que puedas tener la oportunidad de darte el gusto y la oportunidad de ir a Boston. Gracias por escuchar y buen año. Soy Cintia Guerrero de Las Vegas Convention and Visitors Authority. Soy la ejecutiva de ventas para lo que es el destino de Europa y obviamente de España. La razón para venir a Las Vegas hay muchas. Es la ciudad de diversión, de entretenimiento. La avenida tiene muchos hoteles que en un día puedes visitar Nueva York, París y Venecia. Este es un destino no solamente de juego, de vida nocturna, pero también hay muchos espectáculos. Es también gastronomía tremenda y obviamente juego el casino. Las Vegas es el destino número uno que uno tiene que visitar. Pétersburg and Clearwater are on the west coast of Florida. They're about 90 minutes away from the theme parks in Orlando. And they're home to America's number one beaches, as well as the world famous Salvador Dali Museum, which opened a new building last year, one year ago this month in January. There's lots of cultural activities and of course, as I said, the beaches are world famous. So a lot of people like to do a two-center holiday where they will go to Orlando and the theme parks first. And then they'll come and relax on our beaches, go to the museums and explore all of the possibilities in St. Petersburg with their water. So we welcome everyone from Spain to come visit and to experience the wonderful Dali Museum. Hi, greetings from Orlando, here in Madrid, Spain for the tour. We would like to invite everyone to come visit Orlando. A little bit to offer for everyone, for those that are traveling with families, as well as traveling with couples, or if you do a little bit of both and just bring your entire family over. Orlando really does have a lot to offer, a little bit of the theme parks that most of you know about, as well as shopping opportunities and great attractions. So definitely come visit Orlando. Hola, mi nombre es Solangi y represento al observatorio Top of the Rock, que es en el Rockefeller Center. Tenemos tres terrazas disponibles para los visitantes, donde ofrecemos una vista panorámica de la ciudad de Nueva York. Así que invitamos a todos los españoles a que los visiten en el Rockefeller Center, donde es un destino en sí mismo. Hola, me llamo Sandra Muntanay y represento Eagle Rider. Nosotros nos dedicamos a adquirir los sueños de las personas. Qué mejor experiencia que recorreros Estados Unidos de la manera auténtica en una Harley Davidson. Unas carreteras funcionales en Estados Unidos, incluyendo la histórica Ruta F66. Si tu sueño es recorrer Estados Unidos con una Harley Davidson, cuenta con nosotros en algún día. Hola, buenas tardes. Soy Karen Mayer. Estoy aquí en el stand de New York City, representando la compañía Harlem Spirituals in New Visions. Harlem Spirituals se creó hace 30 años y somos la compañía que creó turismo hacia el área de Harlem and New York. Aparte de los productos turísticos que tenemos para Harlem, además hacemos diferentes visitas de la ciudad y también funcionamos como cooperador service en la ciudad de Nueva York. Gracias por visitarnos y espero que haya querido un buen futuro. Hola, soy Florence y hoy me gustaría hacerle descubrir un poco el estadio de Arizona. Nuestra entrada principal internacional es Phoenix, a la puerta adecuada hay el Gran Cañón. En el Gran Cañón uno puede visitar el conocido South Rim, andar por el Rim o coger un avión o un helicóptero para descubrir lo de arriba. También uno puede ir al West Rim con el conocido Skywalk. En Arizona tenemos además la ciudad de Tucson. Cerca de la ciudad de Tucson uno puede vivir una verdadera experiencia en un ranchero. Hay historia con el museo de los aviones y hay más historia con Old Studios, que fueron los estudios de Hollywood antes de que se fueron al oeste en Los Ángeles. Hay ciudades típicas del oeste americano, hay muchas, como Sedona, Tubestown o Montezuma Castle. Y sin olvidar la ruta 66, ruta 66. Entonces con esa mezcla de desierto, de cañones y de verdadera carácter del oeste americano, espero que lo encontremos ahí. Me llamo Larry Freese y trabajo por el estado de Nevada y estoy muy feliz de estar aquí en Madrid en el futuro por todo el estado de Nevada. Claro, Las Vegas es la ciudad más famosa, más popular y más importante por todo el estado. Pero tenemos muchas actividades, muchos lugares muy interesantes por los españoles descubrir y disfrutar. Por ejemplo, tenemos dos parques nacionales. Tenemos también Lake Tahoe. Lake Tahoe es precioso y es un lugar perfecto para esquiar. Tenemos muchas actividades y lugares para actividades en el libre. Y bueno, cuando quieras visitar el oeste de los Estados Unidos, por favor, venga. Hola, me llamo Karen James. Yo vivo en Nueva York y trabajo con la Broadway Collection. Lo siento, hablo español solamente un poquito. Ahora hablo en inglés. The Broadway Collection es a group of the most popular musicals from Spaniards for international audiences. We want you to come see all the great shows in our collection. The Lion King, Aubrey León, Mamma Mia, Chicago, Sister Act, Priscilla, Queen of the Desert, Memphis. Come to New York, see a Broadway show or two or three. We love you, Spani. I think I'm supposed to translate it more than what she said. So, this is the Broadway collection. This is the Broadway collection. I'm going to talk about the different productions to me. I'm glad that all the Spanish people go and do the reservations through them to see their fantastic shows like The Lion King, Sister Act, Mamma Mia, Memphis, and many others. Asi que, están encantados de recibiros a todos en Nueva York. Los esperamos.